Cuatro fiel compañero Que siempre me diste un tono Cuando salí a serenatas Eso es lo que más añoro En esas noches de luna Yo en mi caballito moro Y muchas veces en ancas Mis conquistas y mis logros Cuatro fiel compañero Que siempre me diste un tono Cuando salí a serenatas Eso es lo que más añoro En esas noches de luna Yo en mi caballito moro Y muchas veces en ancas Mis conquistas y mis logros Feliz pasaba mi vida Gozando de todo a todo Mucho pereciendo el Juan Ya me había puesto ese apodo Y yo para hacerle honor Disfrutaba de algún modo Así fue que conquisté El mejor de mis tesoros Le entregue todo mi amor Bajo la sombra de un robo Ella juró que me amaba Entre caricias y lloros Pero el día menos pensado Se marchó y me dejó solo Para mí fue un golpe duro Casi que me dejó Que por poquito me cuelgo De las ramas de ese mojo Para mí me dejó Caballo mi buen amigo que me ha cargado en sus lomos Entre dormido y despierto con los tragos que me tomo Desde que ella se marchó casi no duermo ni como Me la pasa en las cantinas en un completo abandono Caballo mi buen amigo que me ha cargado en sus lomos Entre dormido y despierto con los tragos que me tomo Desde que ella se marchó casi no duermo ni como Me la pasa en las cantinas en un completo abandono Si ella juró que me amaba entonces no entiendo como Ni el porqué de su traición la verdad que esto es el polvo Para no sufrir desengaños es mejor vivir